¡Cachooo! Muy bien, estoy aquí con uno que no es para el video Vamos a jugar Finanza 3 Y aquí otra vez con Ale Como siempre Clash Roy Ah no, esta vez estaba viendo Youtube Y vamos a jugar ¡Oh, es peligroso! ¡Uy! ¡Ed! ¡Hola! ¡Mitre con tuve! ¡Gracias! ¡Mitre con tuve! ¡Nos vemos en la calle! ¡Las estás gigantes! ¡Mitre! todo funciona y no se cae en el fuego cuando el lugar se abre la gente va a venir a la oposición del edificio y trabajar su camino hacia ti pero no hay otra spin-trap oh, no hay otra spin-trap otro voy a estar tranquilo tengo que estar tranquilo ya que no lo llevo recién no lo llevo recién, no lo llevo a salir de aquí nada lo llevo recién y 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 ¿iiiiii esta allí? ¿ici que quiero ver? ¿Nos vemos? Sí. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el video? ¿No? ¿No? ¿Qué es eso? Si se creas sobre el ojo ¿No? Some of this equipment is barely functional. I wasn't joking about the fire. That's a real risk. The most important thing you want to watch for is the ventilation. Look, this place will give you the spokesman. And if you let that ventilation go offline, then you'll start seeing some crazy stuff, man. Keep that air blowing. Okay, keep an eye on things, and we'll try to have something new for you tomorrow night. We'll see you later. el nuevo que se dice es un lugar ahora quitamos con los noches tranquilo yo estoy grabándome para publicar en youtube mira te grabé si no puedo hablar si no puedo hablar ...compañado, comenta, comenta, comenta... ...y ahora tenemos dos diseños de los que se han despegado como animatronica y suaves. ...que siga atención al aprender a operar estos suaves. ...que si accidentes, injuries, death, irreparables y grotesque maiming pueden ocurrir. ...en los que se han despegado como operar los mascos en animatronica form. ...seman los que operan animatronica... ...que son sentidos a turnar y walk towards sound. si se le regalé a llegar 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 un niño que es oh 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 tengo que buscarlo a ver oye vete 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 no tengo que buscarlo ver vete 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 siiii ufff ufff tengo que pegar otro para que me interesa que me mande ya me tosito pach que es miedo que es miedo que es miedo si es muy guardia ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, aquí termina el video Bueno, hasta pronto Chao